¿Qué hubiera sucedido si Pedro viera a la red? Y dice, no, ya he estado pescando toda la noche y no he alcanzado el resultado que quería. No necesito lanzarla una vez más. No se hubiera dado la pesca milagrosa y gente no hubiera tenido que comer esa tarde. O recuerda, por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si en aquella parábola del sembrador, el sembrador no hubiera lanzado la cuarta semilla? Simplemente no se hubiera podido dar esa cosecha al ciento por uno. Hoy vengo a decirte que quizás tu milagro está a un intento más. No desistas de tu sueño. Si Dios te está dando la instrucción de que sigas, continúa. Sigue adelante. La tierra prometida está ahí nomás al frente. El milagro está a un intento más. Hoy vengo a desafiar y a incomodar tu fe. Dios está contigo. Y si Él está contigo, nada te faltará. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.